Cientos de personas han marchado por las calles de Brooklyn para pedir justicia por la muerte de Eric Garner a manos de la policía. La familia pide una reforma del sistema de justicia. Garner murió hace un año por una maniobra de estrangulamiento no autorizada cuando vendía cigarrillos en Staten Island.